Y bueno, mi horario sigue siendo historia y marcando un presidente a nivel mundial al fortalecer la relación binacional con Estados Unidos a través de estrategias para el desarrollo metropolitano. Desde el inicio de mi administración dimos un paso al frente en la implementación de proyectos que impulsarán el potencial de nuestra frontera, aprovechando los lazos de hermandad que unen a los dos vareos e iniciamos una nueva era de colaboración para juntos trabajar por el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Fue así que ONU Habitat puso sus ojos en nuestra región para llevar a cabo el primer foro internacional de gestión metropolitana binacional PISIO, donde líderes internacionales así como autoridades federales de México y Estados Unidos se unieron en un diálogo para firmar la declaración metropolitana binacional, una agenda donde trazamos la ruta que hoy estamos llevando a cabo para hacer de nuestra frontera una zona metropolitana que fomente el desarrollo económico con un enfoque social. Las tendencias globales de crecimiento nos impulsan a trabajar unidos para estar a la altura de las exigencias de nuestros tiempos. Es por eso que a principios de este año llevamos el Metrolab, donde de nueva cuenta logramos acuerdos y estrategias para fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, que hoy son ejemplo para otras fronteras del mundo, quienes al igual que nosotros colaboran para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gracias. Gracias.